¿Qué es el conocimiento y publicaciones? El primero tuvo lugar el mes de marzo del año 2012, entre los días 5 y 9 de aquel periodo. Se denominó Seminario Internacional hacia un nuevo derecho penal en el Ecuador. El curso contó con la presencia de expositores nacionales, como la ministra de Justicia, Joana Pesantes Benítez, mientras que los expertos internacionales fueron Francisco Muñoz Conde de España, quien intervino por videoconferencia, Jan Mitchell Simon de Alemania, Josefina Minita de Argentina, Antonio Sucsberger de Brasil y Alex Sucsberger. Rodríguez de Costa Rica. Una de las particularidades del evento fue su retransmisión a través del sistema de aulas virtuales a las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Loja. El segundo Seminario Internacional se llamó Delito y Derecho Penal, dictado con las ponencias magistrales de los expertos Francisco Muñoz Conde y Edgardo Dona sobre derecho penal entre la encrucijada de la tolerancia cero y el enemigo, y delitos versus peligro, y la presencia respectivamente. Tuvo lugar los últimos días de septiembre de 2012. De vital trascendencia fue el aporte de la ministra Joana Pesantes, con la conferencia Medidas de Seguridad. Lorena Naranjo, subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, quien fue parte inherente en la organización de estos eventos, explica los motivos que impulsaron la realización de estos seminarios y la importancia que tuvieron. Difundir la doctrina jurídica y todos los procesos de transformación que se están llevando a cabo de contenido normativo. Para esto, un elemento fundamental que permite socializar los contenidos de los nuevos proyectos de ley son los procesos de capacitación. La acogida a estos actos fue trascendental. En ambos casos, el promedio de asistencia rondó las 2.000 personas, compuesto principalmente por estudiantes de derecho, que ávidos escucharon y tomaron nota de los conocimientos impartidos, sin olvidar a los operadores de justicia, abogados, doctores en leyes y público en general. Pero la labor de la Secretaría de Justicia fue mucho más allá. Sistematizó la información de estos seminarios, de escritos nacionales e internacionales, para poner a disposición de la ciudadanía una vasta y completa bibliografía, con datos nuevos, modernos y aplicados a la realidad nacional, de temas jurídicos. Para acceder a esta información, basta con ingresar a la página del Ministerio, www.justicia.gov.es, luego ir al enlace biblioteca y acceder a la información ahí planteada. La particularidad de este servicio radica en la gratuidad de este material, dado que es posible descargar cada una de las publicaciones, sin ningún costo adicional. Como explica la doctora Naranjo, se pensó en este método, para democratizar el conocimiento y colaborar en el proceso de capacitación de todos los involucrados en el ámbito jurídico. Buscamos que los libros tengan un gran nivel académico, por lo tanto, escogemos a los mejores expositores en la materia, los invitamos a trabajar, los invitamos a que nos expongan sus ideas en los artículos que contienen nuestros libros. Puede ser difundido en las universidades, pueda ser conocido y discutido por los profesionales y aplicado, si es que es del caso, por los operadores de justicia. De esta forma, el Ministerio de Justicia cumple a cabalidad con su función rectora de impartir nuevos conocimientos que fomenten una adecuada preparación de los profesionales en leyes del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!